Ahora te vamos a dar a conocer el índice supermercado. Ahí sí se va un poco para arriba, 2,2%. Desde los números del INDEC, que informó que la inflación de julio fue del 1,7%, en Santa Fe los aumentos en supermercados llegó al 2,20%, impulsado por el aumento de los combustibles. Más o menos una persona tiene que gastar, para no ser indigente, 2.959 pesos. Y una familia tipo, aproximadamente, tiene que gastar 6.900 pesos por familia, que una familia tipo es 4 integrantes, son 2 adultos y 2 menores. Los adultos son de 30 años, más o menos, aproximadamente, y los niños son entre 10 y 7 años. Este dinero solamente para alimentarse. Exactamente, solamente para alimentarse. Este mes, ningún rubro alimenticio registró baja en sus precios, como ocurrió en meses anteriores. Frutas y verduras, uno de los rubros que más incrementaron. Lo que más aumentó fue el rubro bebidas con alcohol, 6,82%. Este no influye directamente en la canasta básica alimentaria, pero es un bien que se consume cotidianamente. En cambio, frutos y verduras, que sí influyen en la canasta básica alimentaria, aumentó un 4,87%. Es un número, para un mes, bastante alto. Los productos que descendieron, o sea, no hubo productos que descendieron. Generalmente, mes a mes, se ve en los distintos relevamientos que algunos productos descienden. Bueno, en este mes no se ha producido ningún descenso. Es más, subieron y aumentaron todos los productos. Almacén nos dio un 1,32%. Este mes fue bastante inusual, ya que subieron todos los segmentos analizados. Y esto se da y ve porque mucho tiene que ver el aumento del combustible que se produjo el mes anterior, y el aumento del dólar que llegó a un máximo de 18,5. Todo eso se traslada directamente a lo que es la canasta básica alimentaria. La suba interanual supera el 25% y deja varios puntos atrás al acuerdo paritario de este 2017.